Hay sectores de la economía que no están funcionando y hay otros que sí. Por ejemplo, DREAN anuncia gente en la calle por 1.400 personas a ARCOR, adelanta vacaciones, etc. Hay un sector que está mostrando una dinámica que es el metal mecánico ligado sobre todo a la producción de máquinas para el sector agropecuario que muestra una dinámica distinta. Frente a esto, bueno, le hacemos este pantallazo y le damos la bienvenida a quien es nuestro primer invitado, Carlos Castellani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te presento más referente al Banco de Nación porque sos un dirigente político y tenés una responsabilidad política, por más que el banco da respuestas técnicas a veces, ¿no? Estoy por política en el banco. Yo siempre defendí... Es bueno que lo recordaste. Sí, es la verdad, porque yo no soy banquero, entiendo que soy un empresario, tengo también... Yo digo que tengo dos pasiones. Una es la política y otra es mi empresa, que es justamente de maquinaria agrícola en las parejas. Entonces, por ser empresario y creo tener algún sentido común y defender ciertas ideas que este espacio también defiende, con lo cual, bueno, el presidente me honró con ese cargo, pero es por hacer política. Yo te tengo que reconocer algo. A ver, nosotros dos pensamos totalmente distinto. Tenemos amigos en común que... Tengo amigos en común que me encantan los debates, digamos, ¿no? Que poco se hace en la televisión. A diferencia de algunos muchachos. No te voy a poner nombres y apellidos para no dejarte en una... A ver, sí, yo lo digo. A ver, Marco Nato, era kirchnerista, ahora es maquinarista. Sí, sí. A ver, vos siempre fuiste el mismo. Sí, sí. En la época del kirchnerismo, más allá de que vos atendías a la empresa, siempre sostuviste tu línea de pensamiento. Exactamente. Es la que pienso, es por eso... Eso es respetable. Porque entiendo que eso es lo que le conviene más a un país, ¿no es cierto? Y entonces es lo que defiendo, desde antes y desde ahora. Uno puede estar equivocado. Uno puede estar equivocado, pero no cambiar de idea, digamos, sobre lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo, por ejemplo, defiendo a la actividad privada como la columna vertebral de una sociedad. La actividad, entiendo que es la que genera realmente empleo genuino y riqueza. El funcionario público lo respeto y hoy yo soy, en cierta forma, funcionario público. Pero no por necesidad para la solitud de vida personal. No, no, por supuesto. Pero entiendo que el gobierno no tiene que ser muy intervencionista como sí creen otros, digamos, y lo respeto. Yo creo en eso. Yo creo que el Estado presente, que vale, sin embargo, no están las cosas que le son indelegables, por ejemplo. Que es la seguridad, que evidentemente en la Nación y en la provincia es como que si hubiera estado ausente o hubiera cerrado demasiado el camino para que la sociedad se sienta, digamos, conforme con la educación, con la salud. Digamos, son las consideraciones que a mí me parece que por estar presente en la economía y a mi punto de vista, enmarañarla tanto que a veces desalienta los negocios de la actividad privada y por consiguiente entorpece el empleo también, que es una de las condiciones para que un país pueda crecer y pueda, en todo caso, bueno, derrotar la pobreza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en una frase que es que baje la pobreza o que la derrotemos. En lo que estamos, seguramente con diferentes opiniones en cómo hacerlo, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que en una política tributaria carga algunos sectores. Vos vas a decir, no, están muy cargados y que desde allí se produce la redistribución. Y vos vas a decir, no, al recargar eso estás estancando la producción y la economía se empobrece. Me parece que esas son las... Sí, yo estoy coincidiendo con lo que mucha gente del gobierno hoy dice, que la principal carga para el trabajo, para la actividad privada, para los negocios, es la presión impositiva que tenemos nosotros, una de las más altas de la historia, y que evidentemente, yo porque lo siento del otro lado también, desalienta muchas veces los negocios, ¿no? El que, en definitiva, también hay una antinomia, ya no entre campo e industria, que eso tiene que desaparecer, que también la hay, sino el trabajador y el empresario. El empresario parece ser una mala palabra, yo prefiero decir emprendedor, pero debemos reconocer que si no hay quien quiera poner un negocio, grande o pequeño, o un comercio de cinco personas, el trabajo se sustenta de alguien que de alguna manera trata de crecer, de poner un negocio y de emplear gente, ¿no? David Ricardo trabaja... Entonces, cuando no somos competitivos, desalienta eso y muchas veces lo empobrece. Está la cuestión de escalas también, que es todo un tema, ¿no? David Ricardo, cuando trabaja ese concepto tan importante que es el costo marginal, la escala de una gran corporación, y de una pequeña y una mediana, es donde se establecen las asimetrías. Y la competitividad. Claro. O la falta de competitividad, ¿no? Entonces, cuando vos a veces trasladás eso en forma lineal es donde se complejiza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde el Banco Nación, ¿cómo están viendo esto? Porque las diferencias, todos los que ven el programa, las conocen y esperan que dicen, che, pues es algo lo que va a pasar. Sí, yo voy a hablar de lo que yo siento y entiendo que nosotros en la primera reunión del Banco Nación, del nuevo directorio, eliminamos la restricción que había de que no se le podía dar crédito a quien tuviera granos, al productor que tuviera granos. Y la segunda reunión, hay gerentes ahora que nos dicen que, bueno, que se avergonzaban un poco porque no podían dar un crédito a un productor agropecuario en ese sentido, ¿no? Y después decidimos, es decir, nos amigamos con el campo como primera medida en el Banco Nación, ¿no? El Banco Nación tiene un estatuto que dice, y el presidente le dijo al presidente del banco y a nosotros que tiene que ser un banco sano, que preste pero que cobre, pero que sea de fomento al campo, a la industria, al comercio, a las personas. Y en general creo que hemos abarcado en este tiempo. Cuando decimos, nos amigamos con el campo, dijimos, bueno, vamos a ir a las exposiciones rurales como Expo Agro, por ejemplo, Agroactiva, Palermo, Aprecid, en Junín, en Venado Tuerto, en las parejas mismo, y el banco hacía del 2008 que no asistía a una exposición agropecuaria por ese famoso enfrentamiento de la 125, que curiosamente ahora hay una línea de crédito que se llama 125, que algunos nos dicen que no es afortunada, pero ¿por qué? Porque el banco cumple 125 años, y el crédito que sacó es al 15%, que es una tasa, digamos, que está bien de acuerdo al mercado, que es atractiva, pero para todas las empresas que son pequeñas, medianas y grandes, pero fundamentalmente pequeñas y medianas, pero de todos los sectores, no solamente el campo, sino la industria, el comercio. Y la verdad que en ese tema, el campo de lo que decíamos nosotros, entre las medidas, yo tengo una charla que se llama Una Nueva Oportunidad, que tenemos los argentinos, porque creo que hemos perdido en décadas, no solamente en estos últimos 12 años, que yo creo que se perdió un viento de cola muy importante, como era que los valores de los commodities, de la soja, del maíz, del trigo, digamos, internacionalmente, costaban bien y nosotros podríamos haber hecho, sino de los últimos quizás 70 años, Argentina fue industrial antes que México y que Brasil, y después nos pasaron por arriba, y esto no fue hace 10 años, hace bastante tiempo, y fue una educación donde venían a estudiar de todas partes de Sudamérica. Y yo, la lucha que creo que hay que dar fundamentalmente es la inflación, justamente. Me parece que uno tiene que tener un marco donde uno pueda ahorrar también, para poder desarrollar después en el banco los préstamos a 20 o 30 años de plazo. Vos sabés que, Joco, tenemos diferencias, pero hay algo en lo que podemos llegar a estar de acuerdo, y a vos te toca el sector bancario. Más allá de la intervención del gobierno o no... Tiene que intervenir, no es que no tiene... No, 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 más allá de la carga tributaria, la presión financiera no es también otro elemento fuerte a la hora de... Porque se habla de presión, no existe el concepto de presión, pero no existe el término de presión financiera, no existe como categoría, sino altas tasas de interés. No hay una presión financiera muy grande, no han sido, Argentina es víctima de una presión financiera muy grande. Por eso digo que, digamos, un Estado normal, como tienen casi todos los países del mundo, donde la inflación sea de un dígito, ayuda mucho. Porque yo digo, el primer banco que se habrá creado, habrá sido alguien que vio que había una persona que tenía dinero y quería una renta, ganar una renta. Y del otro lado había alguien, un emprendedor, que quería desarrollar un negocio y necesitaba fondos. Y el banco tiene esa función. Pero si al banco le prestan dinero a 30 días, porque la inflación desvaloriza el peso, que justamente la inflación es eso, que se desvaloriza el peso que nosotros tenemos, entonces no te prestan a largo plazo, tampoco el banco puede hacer esos préstamos que tienen otros países a largo plazo. El banco, sin embargo, se ha salido de esto en este tiempo, yo te decía las primeras medidas, que eran justamente la baja de retenciones para el campo, no solamente como el campo, que se lo beneficia el campo, sino que el campo tracciona a muchos otros sectores. Ejemplo, nosotros somos 700 fábricas de maquinaria agrícola. Hubo un riesgo especial. Hubo un rescatar a una empresa, estaba en una situación complicada en estos tiempos. Basali, firmamos la refinanciación, duró mucho tiempo, Basali estaba desahuciada, tiene 530 personas, firmar depende de Basali, el martes este en el directorio del Banco Nación, firmamos el acuerdo a 10 años, al 15% de interés. Pero previamente, yo que me reuní mucho con ellos porque soy del sector, digamos, y lo conozco, la conozco a la titular, conozco a los concesionarios que entraran, yo en cierta forma les sugerí que busquen para la dirección de la empresa, y así lo hicieron. Hoy tomaron la dirección cuatro concesionarios que conocen el negocio y pusieron su firma personal y son realmente gente que tiene bienes porque tienen fe en esto. Y esta reacción del campo le cupo a Basali también, porque él, yo fui a la fábrica y están ahora fabricando cosechadoras, tienen vendido hasta diciembre, habían hecho una para Venezuela que no la llevó a Venezuela y ahora la están reformando, parecía que no se podía vender, y tiene otro panorama, con sus 530 personas, tiene, digamos, una oportunidad de hacer las cosas bien, porque cada uno depende de uno también. Yo he visto empresas que le fueron mal en un gobierno y a otras que en ese mismo gobierno le fueron bien. Depende de la dedicación, a lo mejor la suerte, de la visión que tenga la empresa y la persona. Carlos, bueno, en otra entrevista vamos a avanzar, porque sí que están estudiando una línea de créditos hipotecarios. Bueno, está Nación Tu Casa, para las personas, que es a 20 años de plazo, que los tres primeros años es al 14% fijo, y después se ajusta con el nivel salarial. O sea, que no es como la inflación, como era la 1050, sino que el comprador, que tiene que ser la primer y única vivienda, que compra una casa, según su salario, que no puede ser más del 30% la cuota de lo que tiene su salario, y es hasta 2 millones y medio de pesos, pero arranca mucho más abajo, hay para todos los gustos en ese sentido, le puede ayudar el grupo familiar para juntar ese 30%, permite, digamos, el banco que así sea, y es a 20 años de plazo, y tenemos 34.000 solicitudes en este momento. Bueno, después vamos a profundizar esto, yo solo tengo un problema con vos, que es que vos jugaste en Nubles, con el pelado y en Nubles. Sí, en Nubles, bien esportivo, aunque le ganó a Nubles, así que bueno. Ah, con eso se acomodaba, pero jugaste con el pelado y en Nubles, el pelado es un amigo. Sí, sí, sí. ¿Vos jugaste en 6? Bueno, 8, yo jugaba de 6 y de 5, él era un buen amigo. Bueno, zurdo. Sí, señor, soy zurdo. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Vamos a un corte comercial y seguimos haciendo esta edición de la Divina Comedia.